Gracias, buenos días. Quiero saludar a los que nos acompañan en la mañana de hoy, a los medios de comunicación que han concurrido hasta este lugar y a los cientos de miles que nos siguen por las redes y por la transmisión que se está haciendo por algunas emisoras de la República Dominicana. Al igual que los millones de dominicanos que acudimos temprano a votar, me siento indignado. Siento que la República Dominicana ha venido recorriendo un camino que ha dado credibilidad de ser un país estable, que ha traído inversiones, que ha crecido, que ha generado un ambiente de credibilidad y de competencia democrática. Por lo tanto, el acontecimiento del día de ayer es un acontecimiento que tiene que tener respuestas inmediatas. La Junta Central Electoral, tal como establece la ley y la Constitución, debe proceder en las próximas horas a fijar la nueva fecha para las elecciones municipales. Porque, óiganlo bien, el 24 de abril está establecido en la Constitución que debemos ser juramentados como las nuevas autoridades municipales en todo el territorio de la República Dominicana. En segundo lugar, lo que vimos ayer con lo que fue ocurriendo en los diferentes centros de votación tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber quienes cometieron el hecho de ayer, no pueden quedar impugnes. La República Dominicana, las cosas no se pueden quedar de que van a haber consecuencias, si no hay consecuencias. Tiene que haber consecuencias. La Junta tiene que presentar los responsables de ese hecho. Porque ayer no sólo atentaron contra la confianza de los dominicanos, se burlaron de miles de dominicanos que han puesto lo mejor de sí en cada municipio del país, en cada distrito municipal. Involucraron a su familia, a su partido, a su vecino. Hay gente que vino del exterior porque esto le inspiraba venir a acompañarnos en las elecciones. Por lo tanto, los responsables tienen que pagar lo que han hecho fuertemente, y deben hacerlo en las próximas horas. Deben investigarse y presentar quienes fueron los responsables de cometer los hechos de burlarse del pueblo dominicano en el día de ayer. Y queremos, yo quiero agradecer de todo corazón, profundamente, a los miles de capitaleños que asistieron. Yo fui a mi centro de votación, que es el Club Los Prados. Concurrí a las 9 y 33 de la mañana, y aquello era una fiesta. La forma en que nos recibieron, las filas, la gente votando, y por lo que he investigado y las informaciones que tengo, eso ocurrió en casi todos los centros de la ciudad de Santo Domingo. Igual ocurrió en el resto del país, yo miré lo que fue pasando en otros municipios del país. De modo que los dominicanos, que no hemos ido ganando esa confianza de otros conciudadanos que han venido a invertir, que han adoptado la República Dominicana para vivir, que han convertido a Punta Cana como el principal polo turístico del Caribe y Centroamérica, por encima de Cancún, porque creen en los dominicanos. Tenemos que mantener esa marca país que ha costado construirla, y que no le vamos a permitir a nadie que por intereses particulares quiera romper lo que ha costado años conquistar en la República Dominicana. Yo le he dicho a ustedes, a lo largo de esta campaña, que el siglo XXI abrió con un nuevo derecho que no existía, que es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, los derechos se conquistan, los derechos no se mendigan, los derechos son fundamentales como el derecho a la libertad. Por lo tanto, las elecciones municipales, no solo están hablando de quién va a ser el alcalde o los regidores, están hablando de reafirmar un derecho fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos, para el derecho a la seguridad, para el derecho al tránsito y la movilidad, para el derecho a la calidad ambiental, para el derecho a tener un parque, para el derecho a la cultura, para el derecho a la cohesión social en los territorios. Lo que estaba en juego y convocado ayer era la reafirmación de esos derechos y lo que tenemos la política no por ser candidato. Porque como lo he dicho, la política para mí no ha sido un tema de ser candidato, para mí es un proyecto de vida. Siempre he estado involucrado desde la universidad reclamando los derechos. Y lo que vimos ayer fue como los ciudadanos de la capital concurrieron masiva y mayoritariamente a darnos el respaldo, a convertirnos en su alcalde. Hoy debimos estar celebrando aquí la fiesta de una contundente victoria en la ciudad de Santo Domingo. Pero lo único que han hecho es posponerla, porque ahora convoco, aprovecho y convoco a todos los capitaleños, a los peledeístas, a los perredeístas, a los del movimiento aliado, a los ciudadanos, a los de junta de vecinos, al movimiento cultural, a esos pastores, a todas esas personas humildes, líderes, que no han estado acompañados, al sector empresarial, que ha estado acompañándonos a nosotros, a que, en primer lugar, pongamos en alto la institucionalidad del país, la estabilidad del país, la credibilidad del país, que fijemos esa fecha y nosotros vamos a trabajar con el doble de la energía con que lo hicimos en la primera etapa. ¡Covido! 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 Que los muchachos de los puntos culturales o la gente que está en el nuevo Domingo Sabio que estamos tratando de impulsar a través de la revitalización o la gente que tiene sueños con nosotros, con el reciclaje, o los capitaleños que merecen un mejor tránsito y la movilidad, que sepan que conmigo cuentan como han contado en cada momento y en cada etapa, que esta lucha, que este proceso para ganar la alcaldía sigue con toda la energía porque ustedes le quiero dar un dato. Ustedes saben que nosotros tenemos una plataforma en el momento, oigan esto, en el momento que se interrumpió hasta los votos que se realizaron, nosotros teníamos cerca del 62% en la circunscripción número 3, 3, en la 2, en la 2 teníamos 53% y en la 1 llevamos 43%, eso indica una victoria contundente, lo único que han hecho es retrasar ese momento, pero yo les pido a ustedes porque lo estaremos convocando en las próximas horas para otra vez organizar, tocar las puertas, llamar a los capitaleños que se pongan en pie. ¡Aplausos! 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 Pero soy consciente de que esperamos, esperamos que las medidas institucionales que se tienen que tomar se tomen porque este país tiene que ser estar en paz, en armonía, esto es una fiesta de la democracia, tienen que participar todas las organizaciones políticas como establece la ley en un espíritu de tranquilidad, de organización, eso siempre es lo que hemos llamado a la concordia, aquí lo que estamos luchando por hacer más grande nuestro país, esa siempre ha sido y será la lucha nuestra, que viva la República Dominicana, que viva la ciudad de Santo Domingo. ¡Aplausos! 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 Bueno... ¡Aplausos! 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 Gracias.